Mi amor ¿Qué pasó? Ay, es que me apetece un Happy Meal ¿Qué? ¿Un Happy Meal, mi amor? ¿Qué hora es, mi amor? Espera y voy a jugar toda la mañana Venga, vete a buscármelo Pues nada, voy a tener los palos No, cariño Pero si el McDonald's no va a estar ahora, mi vida Así que está 24 horas, vete Por serio Vamos a buscar un camino a ver el McDonald's Pues bueno Hola Hola, buenas noches Perdóname, no te puedo atender si no vienes con vehículo, ¿vale? Usted acaba de hacer levantar mi mujer ahora mismo Y si meto el vehículo por aquí, que es la cama y todo, imagínate Esto de Gabriel Mantona 24 horas, no vea Mi mujer me acaba de salir de la cama por un antojo, imagínate Anda, ponme un por favor, un Happy Meal nada más Y dos regulares, por favor No puedo atenderlo si no vienes con vehículo, lo siento, gracias Ay, mi madre, ¿me vas a hacer traerte entonces el camión con la cama? Hola Hola, buenas noches Hola, buenas noches Dígame su pedido Para el motor Hola, buenas noches Vale, soy el mismo chico que de antes, que mi mujer me hizo levantarme de la cama por un antojo Vale, dígame su pedido, por favor Vale, mira, traje la cama y todo y el camión, mira, ponme el Happy Meal que le entró el antojito ahí, Dios mío El Happy Meal y todo Vale, ¿Happy Meal con hamburguesas de concreto? Tres regulares, por favor Nuggets Eh, vale En el Happy Meal nada ¿Cómo son los copos normales con el Happy? Eh, ponme una Fanta mejor Que ella me dijo Fanta Actimel Actimel Actimel, sí, Actimel También Vale, ¿aparte del Happy Meal? Eh, aparte del Happy Meal, las tres regulares que te comenté antes Sí Y, y más nada Vale Yo creo que con eso Yo estoy con 75, la siguiente ventana, gracias Muchas gracias, eh, muchas gracias Gracias a ti Con culpa usted me hizo mi mujer levantarme de la cama a las 3 y media de la mañana, coño Esto no puede ser Ay, como medio ¿Qué tal? Me hiciste levantarme de la cama Me hiciste, imagínate Me hiciste traer el camión, la cama y todo ¡Para luego! ¡Para luego! Acostarnos otra vez Nos vamos por la otra parte ¡Para luego! ¡Ay, Dios mío, qué frío hace! ¿Ves tú como en vehículo te despachan? Te lo dije Nos esperamos por el Happy Meal Esa es regular que salió ayer ¡Ese es Happy Meal! ¡Ese es Happy Meal con las dos reguladas que dio a tres! Vamos, vamos, no hay coche ya Esa es armadura voy a tener el salto esta noche ¡Que de mi madre! ¡Que de ahí mi madre! ¡Que de ahí! ¡Que de ahí! ¡Que de ahí! ¡Que de ahí! Me hicieron levantarme de la cama ¡Ay yo, muchas gracias! ¡Que de ahí mi madre!